¡Uy! 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 Desde el momento en que la vi como se cree el vínculo con ella. ¡Ahí! ¡Duro, duro! Para mí es... es un... es un amigo más. Muy bien, Dylan. Muy bien. Muy bien, bien. ¿Cómo es el perro? Era un perro que la verdad no tenía mucho... mucho futuro. ¡Uy! 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 ¡Hu! ¡Uy! Para retirar... adicuadamente. ¡Farón! ¡Uy! 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 ¡URR! En ese momento que yo me alejé apareció un insubigente y empezó a dispararle y le disparaba con una ametralladora. Milagrosamente ella se salvó. Saludemos, Buñicés. Muy bien, la virtud de Moisés es el temperamento. Trae la verde, niña, la verde. Traemos a la de Edwin, Moisés. Muy bien, Moisés. Ven. Muy bien, Moisés. Muy bien. Muy bien, pasito. Una amistad muy bonita, salimos a jugar, a correr. El perro es tan antiguo como el mismo ser humano. Desde principios de la domesticación se integran el perro a las tribus de personas, de nómadas que en este momento habitaban la tierra. A lo largo de la historia el humano ha recorrido a sus fieles amigos caninos, utilizándolos como instrumentos en diversas artes. Ya fueran agrónomas, sociales, médicas e incluso en actos heroicos, de lucha y gran valentía como las guerras. Generan un vínculo muy fuerte que hace que posteriormente lo lleve a que sea utilizado en las guerras. Por muchos años los grandes ejércitos, incluso desde Alejandro Magno, el mismo Napoleón, utilizaron grandes ejércitos de perros para invadir ciudades. Y empieza a especializarse con el devenir, con los tiempos a hechos más puntuales. El uso oficial de los perros en el ámbito policial fue en el año de 1859 en Bélgica. A comienzos de 1900 en países de Europa como Francia, Alemania e Inglaterra, son implementados en sus actividades en misiones de policía. En el año de 1913 fue fundada la sección de perros policías, con el fin de brindar seguridad a la ciudadanía. En el año de 1962, el señor capitán Víctor Alberto Delgado Mayarino es director de la escuela Carlos Holguín, que queda precisamente en Medellín. Y él, recién llegado de España con la Guardia Civil Española, ha tomado un curso de entrenamiento canino e inicia un club de adiestramiento de perros pastores de utilidad que se llamaba Capú. Reunía a todos los criadores de la época en Medellín, precisamente, en esas instalaciones de la escuela. Y allí, él recibió una visita del inspector general de la institución. Lo cuestiona acerca de qué está él haciendo y él le explica la utilidad que tiene. Y es así como lo envían a Bogotá a fundar el Centro de Adiestramiento de Perros, hoy Escuela de Guía de Ayastamiento Canino, la cual ustedes visitan. Colombia cuenta con 1.250 perros de trabajo, los cuales pasan por esta escuela, ya sea para entrenarlos o criarlos. Acá, concretamente, se tienen 180 perros que son los cachorros que están próximos a iniciar cursos, los asignados a través de las compras y los geriátricos. Las especialidades son caninos detectores de sustancias narcóticas y explosivos, caninos de búsqueda y rescate de personas en estructuras colapsadas, caninos de defensa controlada, caninos detectores de divisas, caninos de rastro y oteo, caninos detectores de minas antipersona, caninos detectores de cadáveres o rastreos óseos, y caninos de relaciones públicas. La idea es seguir expandiendo a la medida que podamos nosotros seguir utilizando los caninos para beneficio del país y durante la comunidad. Con todas las razas en general se puede hacer un entrenamiento o una labor específica. Para el trabajo policial se necesitan perros que cumplan con características requeridas para cumplir esta importante labor. El tamaño, por ejemplo, es importante, el tamaño del animal. Perros medianos, no muy grandes, tampoco muy pequeños. Nos interesa que sea un perro muy sociable, tanto con los policías como con la gente. El temperamento y la facilidad de entrenamiento. Por esta razón, razas como el pastor alemán, el pastor belga, el pastor holandés y el labrador retriever son las más utilizadas en esta escuela. Incursionamos con algunas razas ocasionales muy específicas para unas labores determinadas, como por ejemplo los bloodhound en rastro, los beagle en detección de estupefacientes en recintos muy pequeños. Si vemos que hay determinada raza que nos puede servir para una labor ya muy puntual, pues la adquirimos. Cris, 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 Cris Ellos deben de tener unas condiciones de manejo, valga la redundancia, adecuadas para que al final vayan a ser perros de trabajo como tal No se tienen como mascotas ni se van a tratar como mascotas sino como perros destinados a labor policial Entonces, ¿en qué se diferencia un perro mascota o de compañía y uno de trabajo? Criar un perro mascota pues tiene unos costos elevados pero obviamente que la genética que se estudia va dirigida puntualmente un poco al tema específico de la raza O sea que el estándar de la raza le apunte a que tengamos un buen perro, bonito, agradable, llamativo Y que vamos a vender una vez se produce el parto y el posterior destete de la mamá, de la camada, lo vamos a vender El perro de trabajo hasta ahora en ese momento inicia el proceso de trabajo como lo dice su nombre ¿Por qué? Porque aproximadamente al año de edad es que la policía o los cuerpos policiales y militares en el mundo lo adquieren Entonces va a ser un año donde el propietario va a tener que invertir comida, casi un bulto mensual multiplicado por 12 meses Va a tener que estar colocando vacunas, va a tener que estar colocando toda la parte sanitaria, los costos que esto conlleva Pagando un empleado que va a ser el que va a tener que adecuar ese perro a las necesidades de la institución Entonces es el criador enfrentado a un año de trabajo donde va a tener que poner todo de su parte Para que este perro esté listo para ingresar a los cuerpos armados o de carácter civil como la policía Con el riesgo de que de pronto no se le compre porque no da la talla Nosotros hacemos exámenes a los 15, 30 y 45 días de inicio de trabajo del perro Eso da una especie de garantía que hace que si el perro falle en algún momento pues no lo deba cambiar Eso hace que podríamos hablar de casi 5 o 7 veces más el precio de un perro normal Este tipo de perros destinados para el trabajo policial se conocen en el mercado mundial como los Green Dogs En Europa y Estados Unidos pueden costar alrededor de 4 mil y 5 mil dólares sin entrenamiento Solo con la potenciación de sus instintos de caza, presa y recompensa Nosotros tenemos un manual logístico en el que aparece cuáles son las actividades que nosotros tenemos que desarrollar Con los semovientes desde que nacen hasta que ya empiezan a trabajar y durante toda su vida laboral En esta escuela los caninos tienen las 24 horas del día un veterinario a su disposición Y reciben todos los cuidados necesarios en alimentación, suplementación y sanidad Se les asigna un canil, un guacal y un guía que será el encargado de su entrenamiento y velar por el bienestar de su compañero Sobre esa persona recae la responsabilidad administrativa, disciplinaria y penal En el evento en que le suceda algo al animal Inicialmente todo lo que es el comportamiento de ellos, como la educación básica carina se la da la mamá Como tiene que comer, como tiene que comportarse en el grupo y como va obteniendo un puesto en el nivel jerárquico dentro de esa manada Una vez ya se tiene eso, la misma mamá a los 45 días empieza a establecer otro tipo de relación Ya desteta y vamos a jugar Cuando ya la mamá empieza a rechazar las crías y a dejarlas a un lado Entonces entramos nosotros también a hacer un proceso de adiestramiento Y de incentivar el juego con los cachorros Y es cuando los pasamos a la zona de abajo Al tercer pabellón o zona de juegos llegan los cachorros en manadas según el nacimiento Abajo probablemente se encuentren con otra camada Esas camadas empiezan a jugar todas, todas se sacan a jugar para estimular la socialización de los caninos Ya lo que aprendió de la mamá, como establezco yo jerarquías, ellos empiezan a establecerla allá con los perros Todo ese idioma canino y todo el comportamiento lo adquieren abajo Y una vez se empieza a establecer esa jerarquía nosotros vamos identificando cuáles son los perros alfa dentro de esa manada Y ellos son los que se van retirando para darle la oportunidad a todos los perritos que están con ese instinto menos desarrollado de liderar Para que empiecen a desarrollarlo dentro de ese grupo Nosotros necesitamos que el canino se estimule y relacione las salidas y el contacto humano con el juego Y esa es la base para empezar después todo el adiestramiento en detección de sustancias O detección de lo que se requiera dentro de ese trabajo policial Obviamente que al ser adquiridos por la institución o criados y dados de alta Pues ellos tienen seguros de vida Que están respaldando obviamente todo lo que suceda Son un bien del Estado Y el costo pues obviamente se triplica a partir de que se entrenan Porque una cosa es el perro verde, como lo llamamos, el green dog Y otra es el perro ya entrenado y certificado Puede llegar a valer fácilmente 10 mil a 15 mil dólares Un perro ya entrenado Se busca hacer seguimiento constante Tanto en la parte operativa, administrativa, nutricional A través de un sistema que denominamos el sistema de administración de semovientes o CIACE Este sistema lo tenemos conectado online las 24 horas Y ahí nos están ingresando información de que está haciendo el perro Ella es Irsa Tiene 3 años y es de la raza pastor holandés Es fuerte Resistente Obediente Cariñosa Siempre atenta y muy acoplada a su guía Con el que lleva un año de entrenamiento en protección Para el trabajo de protección, lo primero que se debe tener del perro es el control de él El control se logra a través de un adiestramiento El adiestramiento que se utiliza en la escuela de guía de adiestramiento canino Es un adiestramiento en positivo Entre los ejercicios de adiestramiento que realizan con Irsa Se encuentran Caminar al lado Sentarse Echarse Y saltar obstáculos Y en protección está lo de cuidar Atacar Morder Y todo a órdenes Y está en la capacidad de pasar de un estado de agresión A un estado pasivo Sentir ¡Suscríbete! 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 Él es Dilan Tiene tres años y medio Es de la raza labrador Y con su guía lleva trabajando tres meses Especializándose en la detección de explosivos para la erradicación manual de cultivos Es un canino muy expresivo Juguetón Y muy leal a su trabajo Este perro es un perro muy imperactivo Muy ágil Muy carismático Aparte de eso es muy enérgico Lo estamos utilizando en la dirección de antinarcóticos En el grupo de erradicación manual Para la detección de minante y persona en cultivos ilícitos Como son de coca, amapola En cualquier parte de la geografía colombiana A Dilan le encanta su pelota Este carácter fuerte y muy dominante Al perro lo motivamos, lo incentivamos Y lo premiamos Como podemos ver Para él, buscar explosivos es un juego A continuación, Dilan nos hará una demostración de cómo realiza su labor Y mientras Dilan busca Irsa nos enseñará cómo ha logrado desarrollar sus instintos de protección Se busca crear un vínculo muy fuerte con la perra a través de este entrenamiento Y que nos permita servir tanto en el trabajo policial Como en el acercamiento con la comunidad En las presentaciones con la escuadra de relaciones públicas De acuerdo al entrenamiento que se le ha dado El perro está en la capacidad De acompañarnos en una requisa De permitir que nos cuide a un delincuente Y está en la capacidad de solamente llegar a marcarlo En caso de que el delincuente muestre agresión O trate de evadir Y no se encuentre policía cerca Es el canino quien entra a capturarlo Tiene un instinto de protección demasiado alto Entonces cualquier cosa que ella ve que va como en contra mía Debe entrar a defenderme Podemos aquí aclarar muchas cosas que han pasado De que los perros son potencialmente peligrosos Los perros no son potencialmente peligrosos Lo peligroso es el instinto que usted le da al perro Si no sabe dárselo en determinado momento Se le desvía de la capacidad que tiene el perro De entendimiento Si usted tiene la capacidad De que el perro le entienda todas sus órdenes No va a tener un perro agresivo Porque solamente irá a actuar A órdenes del guía O del dueño del perro El mayor tiempo de la vida De uno como policía O en este caso el mío Lo paso en la escuela Y lo paso en el medio de los caninos Entonces se crea un vínculo muy especial Digamos que hace parte casi de la familia de uno Ya que se incorpora en el diario a ser de uno Mientras Irsa nos demostraba sus grandes capacidades Como perro de defensa Dylan hacía una simulación de lo riesgoso Que es su trabajo Pero al parecer nuestra presencia lo distrajo un poco Así que tuvimos que recurrir a su compañero Cafir Aquí en la escuela tenemos un área Que asemeja un cultivo de coca En estos momentos el guía envía el canino El canino realiza un rastro Logrando hacer un barrido del sitio Ubicando el explosivo Y dando una señal pasiva Que es el sentado Demostrando con esto que necesito de un explosivo El vínculo que he creado Con el perro es muy importante Ya que para mí es un amigo más Pues una anécdota muy bonita Fue este 20 de julio El desfile ante el señor presidente aquí en Bogotá Le proporciono mucho bienestar Y Dylan en el área me puede salvar de una mina antipersona Que inclusive puede acabar con mi vida Y la de muchos compañeros Esta tierna French pudor es Lulú Tiene 16 años Y desde que nació ha sido la sensación para muchas personas Gracias a su tamaño Le encanta el pan Y su actividad favorita Era que sus amos la sacaran a pasear Además de todos estos héroes Podríamos decir de la patria Que trabajan con instituciones de policía De bomberos De rescate Yo también considero un héroe a Lulú Una vez mi mamá fue a visitar a una amiga Y Lulú era de esa casa Se le hizo así boca arriba Para que le empezara a sobar la barriguita Y mi mamá se enamoró de ella Y por molestar Mi mamá le dijo a la señora Me vende esa perrita Y la señora le dijo Ah, óigale, yo se la vendo Porque mis hijos ya casi no le ponen cuidado No la sacan Estábamos viendo alumbrados Y como a las 11 y media de la noche Mi mamá me dijo que la acompañara por allá a hacer una vuelta Y era que la señora estaba con Lulú En una canastica Esperándonos Y ese fue el regalo de cumpleaños Que me dio mi mamá Aunque Lulú y Óscar No han compartido desde que ella nació Han pasado por momentos muy difíciles Que han creado un vínculo tan fuerte Que Óscar la considera una hija Yo me casé hace poco Y me preguntan Ella tiene hijos Y yo sí, tengo dos hijos Uno se llama Manuel El otro se llama Lulú Lulú Y yo sí, tengo dos hijos Y yo sí, tengo dos hijos En el primer programa de Héroes Caninos Aprendimos un poco acerca de la vida de los perros Que dedican su vida al servicio de la comunidad Conocimos dos impresionantes historias La de Irsa Y Dylan Ellos Nos demostraron las habilidades Que llegan a desarrollar los caninos En las diferentes especialidades Pero no solo los caninos Con grandes destrezas Son considerados héroes Lulú Una tierna French Poodle De 16 años Es considerada por su propietario Como uno de ellos Yo pienso que los perros Cumplen una función Muy importante En nosotros los humanos Desde las mascoticas Que tenemos en la casa Hasta los perros de antinarcóticos Los de rescate Los antiexplosivos Los lazarillos Son perros muy inteligentes Son entrenados para eso Son muy nobles Me parecen todos unos héroes Ellos no saben la función tan importante Que están cumpliendo para la humanidad Cuántas vidas salvan Cuántas cosas hacen que Muchas veces Ni las máquinas Ni la tecnología Ni los humanos Los podemos hacer Por muchas cualidades Por muchas capacidades Por muchas virtudes Que ellos tienen Que por algo se las dieron Cuando Lulú tenía 6 años Llegó a la vida de Oscar Desde entonces Han vivido experiencias Llenas de alegría Amor Aventuras y otras Aventuras y otras un poco tristes Que han hecho que Oscar La considere como una heroína La considere como una heroína Y cayó en la canaleta Y sobrevivió Y sobrevivió Y porque hace más o menos Dos años Empezó O sea, progresivamente Se empezó a quedar cieguita Y porque se tiene que aguantar a Manolo Que es Que es mi otra mascotica Es un gato Que es muy cansado Muy fastidioso Por eso la considero un héroe Este pastor alemán De 18 meses Se llama History Fue el menor De 8 cachorros Situación que reducía Sus posibilidades Desde sobrevivir Siempre fue como el que El que tocó ponerle más cuidado El que pendiente Que se alimentara De que los otros perros No le quitaran comida Porque era el más pequeño Y el más débil Pero pues en la actualidad Ya Ya es el más grande De todos los hermanos Entonces siempre De los cuidados que le tuve Cuando cachorro En sus primeros 60 días Pues ya me fui encariñando con él Y le hice la solicitud A mi coronel Chávez Que por favor Me lo asignara Para yo trabajarlo Y así es Lo hemos estado trabajando Y ya se encuentra Participando De la escuadra De relaciones públicas Con todos Con todos Atención Saludos La escuadra de relaciones públicas De la policía nacional Es la forma Que la institución Tiene para acercarse A las diferentes comunidades Nuestro trabajo Va dirigido principalmente A la comunidad estudiantil A los niños A los universitarios A los hogares geriátricos Es una forma De traer Alegría Al rostro De la comunidad La escuela de guías El estamento canino De la policía nacional Tiene la oportunidad De mostrar La escuadra de relaciones públicas En esta oportunidad Un grupo de seis binomios Guía perro Ejemplares De la raza Pastor alemán Perros Insignia De las policías Del mundo El saludo De la escuadra De relaciones públicas Para invitar A nuestro público A apreciar Nuestro trabajo Este es el ejercicio De doble hilera Donde se muestra La camaradería El respeto Y el compañerismo Que existe Entre los caninos A pesar de la diferencia De sexo Raza y edad Esta es una forma De mostrar ese entrenamiento Con el refuerzo positivo Donde el guía Le brinda a su perro Un trozo de comida Una galleta Un juguete Como recompensa Por el trabajo Bien hecho Este hiperactivo Canino Es Boris Un pastor alemán Que tiene cuatro años De los cuales Lleva seis meses Compartiendo con su guía En la especialidad De antinarcóticos Detectando sustancias Con mi instructor Puentes Todos los días Lo vamos entrenando En diferentes lados O sea Que el pego Asocia el olor Entonces digamos Se esconde La sustancia Y apenas Él encuentre Esa sustancia O sea El olor Él piense Que sea la pelota El juguete El trabajo En este tipo De adiestramiento Inicia con La fase De potenciación Que dura Aproximadamente Mes y medio Otra fase Denominada Asociación También de mes y medio Y por último La fase De registro También de otro Mes y medio Mientras Boris Se alista Para mostrarnos Cómo realiza Su trabajo History Y sus compañeros De la escuadra De relaciones públicas Tienen algo Que enseñarnos Ahora Realizan un ejercicio De adiestramiento Básico avanzado Realizando una X Nuestros ejemplares Caninos Quedan en la posición De echado Cumpliendo la orden Platz Esta serie de ejercicios Se enseñan Con adaptación De palabras De los diferentes idiomas Entre los que tenemos El inglés El francés El alemán Y por supuesto El español En órdenes Como Fus Caminar al lado Platz Permanecer echado Que es la orden Que en este momento Nuestros ejemplares Caninos Están ejecutando A la espera De una nueva orden Nótese La disciplina Que posee El ejemplar Una muestra De la voluntad Y entrega Del guía canino Durante El entrenamiento Todo esto Lo hace nuestro canino Con el único fin De recibir Una caricia Que es el pago Del guía A su perro El entrenamiento Pues siempre Es trabajo en positivo Siempre es premiando Por ejemplo Él es muy Me gusta mucho Su pelotica Entonces por eso Es que él Él siempre hace Los ejercicios Que hace Es por Porque le complace Porque sabe Que a lo último Va a tener Una recompensa Agradable Ejercicio de salto largo Un ejercicio Donde se muestra Esa energía Del canino Para realizar Su actividad History Es un canino Enérgico Entregado A la comunidad Le gustan Mucho Los niños Y no es Agresivo Con otros Perros Ejercicio De paso De la herradura En él Se muestra Esa energía Y alegría Que posee El ejemplar Canino Para Mostrar Este tipo De entrenamiento Nótese La alegría De nuestro Perro History Bueno El vínculo Que se crea Con él Ya es Un vínculo Ya casi Que familiar Porque Diariamente Uno llega Al trabajo Y lo primero Que uno Pregunta Al enfermero De servicio Es Cómo está El perro Uno Va y lo Visita Al canino Verifica Si tiene Agua Si ya Le hicieron Aceo Al canino Si el perro Comió Si de pronto Tiene lastimado Alguna parte De su cuerpo Uno anda Muy pendiente De él Y pues Eso hace Que la responsabilidad Que uno tiene Como guía Sea muy grande Y que se convierta Ya en un integrante Más de la familia El saludo De la escuadra Relaciones Públicas De la Policía Nacional Agradeciendo La atención De todos Los televidentes Son muy bonito Ahora veamos Como Boris Realiza Un ejercicio Que simula Un registro El cual Consiste En enseñarle Tanto al perro Como al guía Cómo realizar Un registro En un aeropuerto En un terminal Utilizando elementos En este caso Maletas En el cual El guía Aprende A orientar El perro Indicándole En cada una De las maletas Hasta encontrar La sustancia En este caso Estamos utilizando La sustancia De cocaína En la cual El perro Dará una señal Al encontrar El olor Boris Es un pastor Alemán Que pertenece A la especialidad De antinarcóticos En detección De sustancias Es hiperactivo Y posesivo Con su juguete Le gusta Mucho jugar Con su guía Y demuestra Un gran amor Por ella Un vínculo Chévere O sea Yo le doy a otra persona Y él siempre quiere estar Es conmigo Yo solo lo manejo Y él entiende Que si yo le doy Una orden O algo La cumple Una amistad muy bonita Salimos a jugar A correr A caminatas Así Hacemos varias Varias cosas Casi todo el tiempo La paso con él Una vez fuimos al pueblo O sea Fuimos como en caminata Así Y él De lo imperativo Que es A coger las cosas De las personas O sea Las bolsas Que ya iban con bolsas Y él A cogerla Y las sombrillas También Con las sombrillas Y las hojas Entonces Todo este tiempo Le hemos trabajado Eso Y ahorita ya no Nosotros hemos hecho Comparaciones Del proceso de entrenamiento Que se surte Aquí en el país Por parte De nuestra institución Con los procesos De entrenamiento Que surten Instituciones Como la aduana De Estados Unidos O policías O ejércitos De Europa Y encontramos Similitud De conceptos Un guía Y un perro Colombiano Es tan bueno Como un guía O un perro Alemán O inglés O norteamericano ¿Qué nos hace Diferentes a ellos? La vivencia Del conflicto La experiencia Real A la cual Se enfrentan Día a día Nuestros policías Diferentes instituciones Como ejército Y policía De Centro Y Suramérica Han pasado Por la escuela De guías Y adiestramiento Canino Para vivir Una experiencia En nuestro recorrido Nos encontramos Con Andrés González Espinosa De Guadalajara México Que ha llegado Hace poco Para tomar El curso De guía Canino Para detección De explosivos En México Tenemos Muchos problemas Ya con Con los explosivos Y Un can Que ya nos Puede ayudar Para la detección A nosotros Nos sería Muy muy útil Así evitaríamos Muchos accidentes Muchas pérdidas Humanas Nuestros instructores Son Son muy buenas Personas Tienen mucho Conocimiento Tenemos mucho De donde aprender Mucho de donde aprender Y como ellos Nos lo mencionaron Es poco el tiempo Pero tratando De aprovechar Al máximo Trataremos De llevarnos El más Conocimiento Posible A nuestro país Él Es Moisés Un labrador negro Que tiene cuatro años Es paciente Noble Y de gran carisma Características Que lo han hecho Un canino ideal Para pertenecer Al programa De terapia Asistida Con animales Consiste En ayudar En el aprendizaje Y en la motricidad De un niño Con limitación ¿Cómo se llama este? Mene Muy bien Se buscan Con un Con un temperamento Muy calmado Con el fin De que de pronto No vaya a lastimar Al niño O no vaya A tener algún Movimiento brusco Con él Y no Poderlo lastimar El entrenamiento Con los caninos En general Es de mucha paciencia Miño La venia No Moisés Párese A veces amanece Con pereza Igual que nosotros A veces amanece Muy alerta A veces amanece Triste Ahora les presentamos Azuca Una hembra Pastor Belga Malinois Que con valentía Ha logrado Superar Duras pruebas En la especialidad Para la que trabaja Este tipo De ejercicio Que realizamos Aquí Es para utilizarlo En las diferentes Operaciones Helicoportadas Que se realizan A nivel nacional Yo trabajo En los comandos Jungla Y de allá Me enviaron A hacer el curso De guía canino A la escuela De guía Hacia instrumento Canino Resulta que ya Llevaba un tiempo Tiempo guardada Pues porque Aún no iniciaba Su etapa De entrenamiento Entonces En el transcurso Del curso De sustancias Me la asignaron Para el entrenamiento Unimos El rastro Y unimos La defensa Pues para ¿Para qué? Para poderla Incorporar En las operaciones Que realizan Los comandos Jungla Posterior a esto Vimos la necesidad De que Ella tenía Que realizar Descensos En las diferentes Operaciones Desde el helicóptero Entonces empezamos A trabajarla En alturas A trabajarla A diferentes alturas Y pues a A premiarla Para que Para que esta Fuese una Una buena experiencia Para ella Y se acostumbrara Con gran facilidad Zuka Zuka es muy inteligente Aplicada Y receptiva Con su entrenamiento Logra asimilar Los ejercicios En pocos días Bueno Para Para este ejercicio Utilizamos Diferentes elementos Como el arnés Para el canino Un mosquetón De seguridad Utilizamos Un bozal Para evitar De que El canino Llegue a morder Al maestro De soga O al guía Pues por el estrés Que se está manejando En el momento Utilizamos una cuerda Para Para realizar El descenso Y tres puntos De seguridad Con su Respectivo mosquetón Este tipo De caninos Se han venido Entrenando Por el transcurso De tres A cuatro meses Dependiendo Pues de la raza Y Y del entrenamiento Que se le tenga Que realizar Al canino Mientras Zuka Se prepara Para el descenso Conozcamos Como Moisés Con su gran carisma Ha logrado Que para los niños Las terapias Sean Una experiencia Única Alegre Y agradable Los caninos Son Nuestros amigos Despacio Moisés Vamos Moisés Vamos Vamos Muy bien Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo A él le gusta hacer La venia Es un ejercicio Que se hace Comúnmente Cuando llegamos A la terapia Y el canino Saluda a los niños Saludemos Moisés Muy bien La anécdota Sería Una vez Que fuimos A una terapia La mamá Había manifestado Que al niño No le gustaban Los perros Y entró El niño Al salón Y efectivamente Se asustó Pero El niño Al ver Que el canino O que Moisés Iba por la figura A ver que Moisés Iba por el color Que él decía El niño fue O sea Mostró más interés En venir Y tocarlo En venir Y jugar Con él Al final El niño Pudo jugar Con Moisés Y fue muy gratificante La mamá No lo creía Descender grandes alturas No debe ser Nada fácil Para un canino Pero Zuka Ha logrado adaptarse Y tener Un buen desempeño En esta actividad Gracias Al entrenamiento Que ha recibido Vamos a realizar El descenso Con el canino La cuerda No me deja Bueno Bueno entonces El descenso Se debe realizar Controlado Y verificando El lugar Donde vamos a Descender O vamos a caer Entonces realizamos El respectivo Desenganche Del canino Y pues Del personal Del hombre Que va en cuerda Entonces ya tenemos Asegurado El canino Y Podemos dirigirnos Al lugar A donde Necesitemos dirigirnos A donde necesitemos salir Sin ningún problema Para poder trabajar Con el canino Bueno ella ha participado En diferentes operaciones De alto riesgo En las que Pues nos hemos visto Arriesgando la vida Hemos Hemos Tenido Diferentes tropiezos Pero que Gracias a Dios Y el entrenamiento Que ella ha recibido Ha salido Nos ha salido muy bien El vínculo Que se Efectúa O que se realiza Entre guía Y canino Es muy fuerte Y si Podemos hablar De que Ella es Como un amigo Todos los caninos Con su guía Se convierten en amigos Según el manual Logístico de la escuela Los caninos Deben jubilarse A los 8 años Para esto Se debe tener en cuenta El visto bueno Del médico veterinario Y la valoración Por parte de su guía Según el resultado De las evaluaciones Se decide Si se prolonga El trabajo O se jubila En el caso De que se jubile Llega aquí A la escuela De guías Y adiestramiento Canino Nosotros tenemos Un programa Que se denomina Héroes por siempre Este programa Está dirigido Obviamente A brindar Un bienestar A los caninos Que ya están jubilados Dentro de la policía Y se le asigna La idea es Asignarle a cada Canino Un guía Que esté Encargado Del mantenimiento Del perrito Que esté encargado De la parte sanitaria De la alimentación De sacarlo a pasear Y de darle Unas condiciones De bienestar Adecuadas Para que Sus últimos Días En compañía De nosotros Sean agradables Y obviamente Es como el agradecimiento Al trabajo Que ha desempeñado Y la labor policial En la que ha colaborado Durante toda su vida Aquí realmente Somos un grupo Todos Guías Y perros No sabemos Los nombres De los perros Sabemos incluso Sus costumbres Sus mañas Lo que comen Su forma de ser Realmente No los vemos Como animales Que están metidos En las perreras Sino los vemos Como compañeros Y lo recordamos siempre Es muy normal Que en las casas De los guías Haya en la sala Una foto De los hijos Del policía Con el perro Es muy normal Que el día Que el perro cumple años La familia venga A traerle Una salchicha Un pedazo de carne Y a cantarle El cumpleaños En la perrera Entonces esto Se nos convierte A nosotros En una pasión Realmente